La noche Perdón Disculpame Disculpame Voy a trabajar hasta el último segundo Y después me relajo Andá a bañarte, eso sigue Todo depiladito, bañadito, perfumadito Hoy perfume, desorante, cremita ¿Dónde está el martín? Igual este lo banco a full, me gusta este martín Nocho Mirá ¿Vas a hacer un caramelo rubido? Que me dijiste, ¿sabés a hacer caramelo? Hacé hacer azúcar y girarlo Perfecto, sin revolver Tratá de no revolverlo, lo menos posible Para que no se cristalice Hacés caramelo Y después con un palito de brochete Pinchar la frutilla La pasás por el caramelo Y la apoyás en un zinc Nocho, ¿preferís que lo haga otro o no? Si no, te hacés los cosas estos No, yo lo quiero hacer Juan es el profesor, pero Melody supuestamente es mi jefa Ah, y... ¿Qué soy yo? Pero no me metan presión Siento presión Si fuese por mí Locho ha despedido ¿Qué quilombo? ¿Tabla? No, ¿me apretás el cuchillo? Sí No, 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 no Tabla, tabla ahí abajo Tabla ahí abajo de Melody Y hacélo acá con el cuchillo, vamos Ay, lo tenía que cortar, ¿no? Vámonos, yo No, no, dale Bueno Después lo vas a tener que afilar Ay, vas a tardar tanto Genial Che, esta poro Es bastante difícil Parece una boluda Mirá ¿Pagrás el palito? Víjame Tenés que tenerte... Ah, de atrás le das Es un palito Uy, está cargando Fue, boludo Pone ahí tu cuchillo ¿Por qué me iré al gimnasio y no voy a cortar palito? Locho Ni dos dedos de frente, por favor Soy áspero Hay que sacar eso Hasta que querés con pez Y el caramelo, locho Se te fue el caramelo No lo puedo creer ¿Alguien? No, locho ¿Podés ponernos todos en fila? Sí ¿Están parejos? Me ha ganado irme a mi casa esto Porque yo quedo como malo, ¿eh? Pero... ¿Eh? Sí, sí, las moscas No, y lo estás cortando todo junto de vuelta, que no te funcionó Sí Estás desafiando al cuchillo Ay, Dios ¿Querés que lo corte yo? Qué difícil que iba a hacer esto Es que lo estás cortando Este pibe me va a sacar completamente ¡Frutillitas! Vamos a hacer la rocha ¿Vamos con esto, Ale? ¿Listo? Vamos con las frutillas a ponerse un palito ¿Qué es este palo? Melody, no te aguanto más Te prefería como novio de mi amigo, la verdad ¿Frutilla? ¿Pintás por acá? Sí ¿La apoyás en donde tenés que la apoyabas? Acercá Melody y yo en la boca y te las pasé ¿Vamos? Vamos preparando todo ya para llevar a la suite Dale ¿Qué lo vas a llevar? ¿Lo podés llevar yo? ¿Lo podés llevar vos? Llévelos los dos Bueno Conclusión de todo el día Hoy estoy mejor que ayer Pero peor que mañana Voy a dormir la siestita con... ¡Gracias!